Estamos aquí por patrocinar esta extraordinaria fiesta, este maratón excelente, donde podemos presentar una hermosa ventana de lo que es nuestro país, nuestra cultura y sobre todo nuestro amor al deporte. Que disfruten muchísimo esta noche y todas las noches, que la pasen súper bien, muchas gracias siempre por recibirme en sus corazones, que Dios lo bendiga y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias Cuatro!